Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Rosa Rodríguez de Gats de Back. Bienvenida, bienvenido a mi canal de YouTube, que ya es el tuyo. Hoy nos adentraremos en el mundo de los gatos nacidos bajo el signo de Libra. ¿Te has preguntado cómo influye la astrología en el comportamiento de tu peludo amigo? ¿Te interesa? Pues si es así, quédate que empezamos. Libra es el horóscopo de los gatos nacidos entre el 23 de septiembre y el 22 de octubre. Los gatos Libra son conocidos por su personalidad encantadora y equilibrada. Son los diplomáticos del reino felino. Son amigables, sociables y siempre buscan la armonía en su entorno. Les encanta estar cerca de sus seres queridos y disfrutan mucho de la compañía humana. Al igual que su signo astrológico, los gatos Libra buscan el equilibrio en todo. Puedes notar que a menudo se sientan en lugares elevados para tener una vista panorámica y mantener todo bajo control. Son curiosos y les gusta explorar su entorno de manera tranquila y reflexiva. Los gatos Libra suelen ser pensadores. Pueden pasar tiempo mirando por la ventana o reflexionando sobre sus movimientos antes de actuar. Es más que probable que veas a tu gato Libra en un estado de contemplación tranquila. Los gatos Libra tienen un ojo agudo para la belleza. Les encanta rodearse de cosas bonitas y a menudo se sienten atraídos por objetos decorativos en el hogar. Así que no te sorprendas si encuentras a tu gato Libra inspeccionando tus joyas, tus plantas o aquella figurita de colección tan bonita que tienes ahí. A diferencia de los gatos Virgo, que pueden ser muy perfeccionistas, los gatos Libra pueden estar más centrados en la comodidad en lugar de la perfección. Pueden preferir lugares suaves y cómodos para descansar en lugar de obsesionarse con la limpieza extrema. ¿Cómo se relacionan con otros gatos y con las personas? La sociabilidad es una de las principales características que tienen los gatos Libra. Les encanta interactuar con otros gatos, perros o con otras personas. Pueden ser el alma de la fiesta en una reunión de gatos y siempre están dispuestos a hacer nuevos amigos. El gato Libra sería el gato ideal para ayudar a otros gatos en las casas de acogida. Si bien no mostraría una gran efusividad, sí sería un gato importante en términos de equilibrio y de buen estar. Con las personas, tal y como te comentaba al principio de este vídeo, a los gatos Libra les encanta estar cerca de sus seres queridos y disfrutan de la compañía humana. El gato Libra también puede ser aquel que se acerca rápidamente a los invitados de la casa en busca de caricias y atención. No obstante, ellos tienen una forma especialmente suave de interactuar con otras personas y con otros animales. Podrían usar suavemente sus patas para acariciar o tocar a sus seres queridos, en lugar de ser demasiado enérgicos. Si tienes visitas en casa, un gato Libra podría disfrutar de la interacción con los invitados y no esconderse. Pueden ser sociables y disfrutar de esa atención adicional que se le puede dar. Resumiendo, los gatos Libra son seres encantadores que buscan la armonía y el equilibrio en todo lo que hacen. Su naturaleza sociable, su búsqueda constante de la paz y su amor por la belleza hacen que estos felinos sean realmente especiales. Si tienes la suerte de compartir tu vida con un gato Libra, pronto descubrirás que su presencia ilumina tu hogar de una manera única. Espero que te haya gustado mucho este vistazo al mundo de los gatos Libra. Y si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like y suscribirte para más contenido felino, astrológico y de comportamiento gatuno. Mil gracias una vez más por estar ahí, porque sin ti esto no sería posible. Muchísimos ronroneos y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!